Hechuga porno, a 3.000 paquetes de dos kilos, mantequilla, jamón de pierna, mantequilla con sal. Cuba vive hoy grandes carencias, sobre todo alimentarias, y hay hambre en la gran parte del pueblo. Hambre que se define por pasar horas y horas sin recibir alimentos, por no encontrar qué comer con el poco o ningún dinero que tienes, y se convierten en largas jornadas de abstinencia hasta finalmente conseguir algo para no dormir sin comer. Y hay hambre también cuando deseamos comer todo el tiempo cosas que jamás existen, y carecemos de una dieta con todos los nutrientes necesarios para no enfermar. Cómo poder tener un huevo, un pescado, una fruta, verduras, pasándonos todo el tiempo comiendo productos de malísima calidad, mal sabor y en mal estado. Ya hay muestras de afectaciones debido a la ausencia de alimentos y al hambre que pasamos, tales como la falta de energía, la fatiga, las dificultades en la concentración y la memoria, la depresión, irritabilidad y ansiedad. El aumento de diabetes e hipertensión, dolor en las articulaciones, el hambre da dolor de cabeza, desnutrición, mareo, cansancio, bajo rendimiento escolar y laboral, desinterés, falta de entusiasmo, exceso de sueño y las sensaciones de estrago y debilidad, problemas que tienen todos los cubanos como la gastritis, por permanecer tantas horas en la calle o en la casa sin comer, por los ayunos prolongados que le quitan la iniciativa y el buen ánimo, pues el cubano no elige ni selecciona lo que le apetece comer, sino que para quitarse el hambre, come lo que aparece y lo que le alcanza, aunque no sea lo que desee. En el caso de un enfermo o un adulto mayor, la situación se complica al no encontrar ni alcanzar lo que necesita la persona para mejorar su salud. Ya tenemos ante nuestros ojos los daños que trae esta falta de acceso a productos básicos de alimento en nuestra dieta y se hace imposible continuar con esta situación sin que enfermemos y se dañe nuestro organismo para siempre y la calidad de vida y cantidad de años por vivir se ve afectada seriamente. La mayoría de los cubanos se llenan con productos elaborados con harina y ya. La pizza es la única comida asequible en las calles y muchas veces en las casas, unido a las croquetas que se elaboran también con harina y un saborizante artificial. Frituras, igual, solo con harina y panes que en su mayoría tienen una pésima calidad. Porque los azúcares dentro de los que teníamos en costumbre de consumir aquí en Cuba todo el tiempo consumiendo dulces ahora son inalcanzables al bolsillo de casi todos los cubanos y al ser una porción tan pequeña no sustituye una comida. Nuestro pueblo prefiere no consumirlos y dejarlos pasar, pues el dulce más pequeño tiene precios que a un trabajador no le llega. Fíjense, por ejemplo, esta cola que teníamos acá para comprar dos o tres productos básicos. Esto anteriormente era una cafetería muy conocida aquí que se llamaba El Almendrón. Era una cafetería de lujo con temática, pues ya lo dice su nombre, como de un almendrón así, un carro clásico acá en Cuba. Y poco a poco con el paso del tiempo se fue deteriorando hasta convertirse en un lugar donde simplemente venden cosas por cantidad o digamos que varios productos para que la población pueda comprar y sobrevivir. Esta calle es bastante transitada. Ya pueden ver que siempre tiene cola porque tiene varios establecimientos estatales y particulares que ofrecen, digamos, algún que otro producto interesante para la población. Vamos a ver esta cafetería que tenemos acá. Aquí están los clásicos panes con croquetas que les estaba comentando y que son, vaya, digamos que la opción de subsistencia del cubano. Aquí podemos ver esta cafetería es una de las que más vende panes con croquetas y jamón, aunque la calidad no es muy recomendable. Así que si están por acá no les recomiendo que compren en ese tipo de cafeterías que aquí llamamos para matar el hambre. Finalmente podemos ver un carro de basura haciendo su trabajo. Digamos que este pasó una vez al mes o menos, pero fíjense el cúmulo de basura que había en esta esquina completa era un basurero gigante y ahora parece que de tanta basura los vecinos comenzaron a quejarse hasta que tuvieron que por fin recoger toda esta cochambre que estaba aquí en esta esquina. Pero bueno, eso fue solo esta esquina. Si nos fijamos acá, continuamos con el exceso de basura en las calles, que esto es una pudrición, puede llevar meses y meses aquí y es difícil que lo recojan. En conclusiones, podemos decir que el hambre que se vivió en Cuba, además de afectar grandemente la salud de todos y el bienestar físico y mental, lo limita a sostener un ritmo diario de levantarse y salir para el trabajo, la escuela y la calle. En general, puesto que desde que abrimos los ojos no tenemos energía para realizar las actividades y tareas que nos esperan por hacer y hace que las personas se queden inmóviles o perdidas en su gestión del tiempo para generar resultados y poder continuar día tras día con los quehaceres y deberes de la vida. Bueno, mi gente, si llegaron hasta esta parte del video, recuerden dejarme su like, comentario, suscribirse al canal y también la nueva temática que estoy implementando, donde puedes dejar alguna petición en específico allá abajo en los comentarios, un tema que quieran saber sobre la vida en Cuba, un lugar a visitar, lo que quieran, lo dejan ahí en los comentarios y yo voy a intentar traérselos acá al canal. Sin más, ahora les dejo con un poquito de audio ambiente sobre el recorrido que estábamos haciendo el día de hoy. Gracias. Gracias por ver el video.